¿Dónde la tiré? ¿Dónde la tiré? Hay unos medios Bajo y que los tomen, lejos Bajo y que los tomen Pará, salí, salí Pará que tiene un flash Y te tirá Tírate, tírate, tírate Ten biblioteca una, fíjate A mí mi biblioteca Comelo, comelo Guardate, pome, guardate No, no, eh, ah Departamento Si, si, lo vi, atrás Departamento rápido Jugado Jugada del año, si se pome Siga rápido, corta